Clara Luz Claudia Claudia Ibet David Alexander Douglas René Erika Mercedes El Flor de María Gadiel Presente Jonathan José José Luis Valencia Karen Karen Patricia María Guadalupe Presente María Magdalena Y Paola Estefany Buenas noches Disculpe que no pude estar el viernes Literalmente todo se puso sobre Exacto, bien, no se preocupe David, bienvenido Damos inicio a una jornada Aquí le anexamos su asistencia Bien, ahí les compartí, ¿verdad? El archivo de clase ¿Verdad? Creo que también nos quedó por ahí pendiente Un ejercicio Un aplicativo de la función Buscar UV Me parece Vamos a tratar la manera de concluirlo Ahora Y pues también vamos a revisar Lo que es la parte De las herramientas Para contar Repeticiones Acorde, ¿verdad? Al progreso y avance De la plataforma Que cada uno de ustedes tiene ¿Verdad? Así es que siempre es importante Irle dando ese seguimiento Y avanzando pues en lo que tengamos Este Dentro de La parte de los evaluados Que hay que realizar Son Espacios de Evaluaciones cortas Que ustedes deben de ir completando Bien, la temática Para ahora ¿Verdad? Sesión número 10 Señora Sesión número 10 Es que Siempre pues con Con mucho esmero ¿Verdad? Vamos trabajando en ello Y pues la temática Para esta hora ¿Verdad? Es la herramienta De contar Repeticiones Dentro de una lista Hasta cierto punto Ya hemos hecho uso ¿Verdad? De una función estadística ¿Sí? Las funciones Bueno, es para lo que es el conteo Hay varias funciones ¿Verdad? Ya usted Ha hecho uso De la función Contar De la función Contará De la función Contar.si Esta última ¿Verdad? Va combinada Va Anidada Con lo que es la función Lógica Sí Recordemos que las funciones Las funciones lógicas ¿Verdad? Estas Trabajan en base A un Criterio Perdón Trabajan en base A una prueba lógica Usted define Un valor verdadero Y también define Un valor falso El valor verdadero Es si la prueba lógica Se cumple En caso de que la prueba lógica No se cumpla O sea falsa Despliega El valor falso Entonces En este caso La función Sí Al anidarla Con la función Contar Me va a permitir Realizar El conteo De datos De un rango De celdas Pero usted Define Ese criterio Usted define Esa condición Lo único Que En este caso En la función La función Sí Ya Usted No agrega Un valor verdadero O un valor falso Si define Un criterio Dentro de la prueba lógica En caso de que Usted diga Bueno Va a contar Todos los rojos Ah Va a contar Todos los mangos Va a contar Todos los tomates Dentro de la lista De valores Entonces Ahora verdad Vamos a enfocarnos En lo que es la parte De las repeticiones Y la función Contar Punto Sí Es parte de ella Ya usted Pues considero Que este tema No va a ser tan difícil Verdad Porque ya lo hemos Trabajado Lo único Que vamos a hacer Un 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 plus En él Haciendo uso Verdad De la función Datos duplicados Que es lo que me va a permitir De una manera Más automática Encontrar Dichos valores Dice que Como objetivo Tenemos conocer Los procedimientos De la eliminación De datos duplicados Dice eliminación ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nada más Le extrae Los elementos Que se repiten Y elimina Los que Valga la redundancia Los que están Duplicados Los que están Repetidos Entonces Vamos a conocer El procedimiento De la eliminación De datos duplicados Dentro de una lista O dentro de un rango De valores Mediante Los diversos Del diverso procedimiento Que vamos a utilizar Dice que Contar Repeticiones Dentro de una lista Y pues a veces Se da ¿Verdad? En ocasiones Pues nosotros Necesitamos saber Las veces Que se repite Algo Las veces Que se repite Ya sea un valor Una frase Un dato Que está Constantemente Repetido A veces Nosotros Necesitamos Saber eso ¿Cuántas veces Se repite La marca Samsung ¿Cuántas veces Se repite El número De serie JJH4 Por ejemplo Entonces Es aquí Donde nosotros De una manera Rápida Y sencilla Podemos utilizar La función Contar.si Y lo hemos hecho A diferencia De la función Contar Que solamente Cuenta celdas Que tienen Un valor numérico La función Contar.si Nos permite ¿Verdad? Contar Cualquier tipo De valor Cualquier tipo De celda Siempre Y cuando Cumpla Con una Determinada Condición Establecida Contar Solamente Le cuenta Números Hasta ahí Contará Le cuenta Un rango De celdas Donde hay Texto Contar Punto Blanco Por ejemplo Que es otra De las funciones Estadísticas Para el conteo Contar.blanco Solamente Le cuenta Valores Donde La celda Perdón Datos O Tal vez No datos Sino que El espacio Vacío De un De un Rango De celdas Es decir Una celda Que está Vacía Pero Contar.si Nos permite Contar Cualquier tipo De celdas Siempre Y cuando Se cumpla Con Una condición Establecida Por esta razón Nombre De la función Contar.si Necesita De dos Argumentos Y ya Los hemos Mencionado El rango Que contiene Las celdas Que usted Va a Evaluar Y El criterio El criterio Donde usted Puede Incluir Valores Lógicos Un texto Un parámetro Entonces Es aquí Donde Este tipo De funciones No las Podemos Dejar Fijas Es decir Mira Usted Siempre Va a Utilizar La condición De este Y de esta Otra Manera No Todo va a Depender De la Naturaleza De la Tabla De datos Que estemos Administrando Así es Como se Va a Formular Como se Va a Crear Esta Función Como contar Repeticiones Dentro De Excel Para Comprender Mejor El funcionamiento De esta Herramienta De esta Función Contar Punto Si Tenemos Acá El siguiente Ejercicio Donde Se presentan Todos los Días De la Semana Entonces Nos interesa Saber Cuántas Veces Se repite El día Domingo Para ello Pues Fácilmente Podemos Utilizar La función Contar Punto Si Usted Define Igual Contar Punto Si El rango El rango Donde Lo define En esta Sección En esta Área El rango Y luego Pues Define El Criterio O La condición Él va a Contar Desde A1 Hasta A25 Hasta Donde Llega El rango De Valores Y va A Colocar Entre Comillas Establece El criterio Domingo Cuántas Veces Se repite El día Domingo Dentro De ello El primer Argumento De la Función Contar Si Es Precisamente El rango De celda Que contiene Los datos Lo cual Nos interesa Y ya El segundo Argumento Es 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 donde Es donde Usted Define Ya sea Una Cadena De Texto Un Parámetro De Prueba De Valores Lógicos Si es Mayor Que Menor Que Mayor O Igual O Igual A Puede Incluir Verdad También Operadores Lógicos De manera Que Solamente Cuente Aquellas Celdas Que Cumplan Ese Criterio Que Solamente Esas Celdas Que Cuente Verdad Solamente Las Celdas Que Cumplen Cierto Cierto Argumento Cierto Criterio De Condición Y nos queda De esta Manera Aquí Porque Se ha Aplicado Una Referencia Absoluta Para Dejar Fijo Ahora Bien Una Opción Verdad También Que Nos Puede Facilitar El Eliminar De una Sola Vez Los Datos Duplicados Es Mediante La Herramienta Datos Quitar Duplicados Dice Que Ahora Que Nosotros Ya Hemos Aprendido Verdad Que Desde Varias Tablas Anteriores Hemos Estado Trabajando Y Hemos Estado Aplicando La Función Contar Punto Si Vamos A Utilizar Una Segunda Alternativa Para Poder Eliminar Estos Datos Duplicados Entonces Primero Se Sugiere Obtener Los Valores Únicos De La Lista Y De Esta Manera Mediante La Ficha Datos La Herramienta De Quitar Duplicados Dice Dice Que Nos Sirve Para Eliminar Valores Duplicados Seleccione Una O Varias Columnas Que Contienen Datos Duplicados Datos Repetitivos Selecciono Si En Caso El Rango Que Yo He Seleccionado Tiene Encabezados Yo Voy A Activar Este Chequecito En Caso Que Aquí Tuviese Un Encabezado Que Dijera Tal Vez Días O Semana O Valores Cualquiera Ya Entonces Lo Activo Y Él Solamente Me Va A Dejar Los Valores Exactos Elimina Los Que Se Repiten Bien Vamos Entonces A Realizar El Ejercicio Voy A Dejar De Compartir Un Momento Espero Que Ya Lo Tengan Bien Dejan Do viele Top D Let S B Hay Dame Max Deja Gracias. Muy bien. ¿Ya tienen el archivo? Ok. Bien. Vamos a crear entonces, ¿verdad? Acá el primer ejemplo. Voy a iniciar acá en la celda B2, meses. ¿Ya? Y vamos a crear, ¿verdad? El autorrelleno de los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Vuelvo a comenzar. Lo vamos a dejar hasta la celda B35. Clique acá, negrita, color. Y lo centra. Los meses los va a comenzar desde B3 hasta B35. B35. Si hay alguna pregunta de cómo hice, simplemente escribimos el primer mes y me ubico en la esquina inferior derecha. Y autorrelleno. Hacia abajo. Ahora, ojo. Si su Excel, si el programa en su dispositivo está en inglés, el programa está en inglés, debe de escribir los meses en inglés. A menos que usted ya tenga personalizadas las listas dentro de Excel. ¿Me lo comenta, por favor, si le aparece de esta manera? Sí, así me aparece. Muy bien. Los demás ya lo hicieron. ¿Lo tienen? Ok, César, gracias. Ahí confirmando. Ok, muy bien. Claudia, excelente. Bien, María Magdalena, igual. Ahí los tenemos. Ok, Alma, igual. No sé si soy yo, pero la hoja en blanco, la primera hoja me sale completamente en blanco. Sí, sí, exacto, dice en blanco. Ajá. Entonces, va a colocar meses, enero y autofill, hasta la celda B35. Ah, cierto, como se ve la serie, ok. La serie. Vale, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Es extraer. Nosotros, pues, ya hemos aprendido a trabajar, ¿verdad? A realizar lo que es el conteo. Por ejemplo, yo quiero saber aquí cuántos del mes de julio, cuántas veces se repite julio en esta serie, ¿verdad? Ahí lo hemos hecho, igual, contar puntos sí, selecciono el rango desde B3, dos puntos hasta B35, ¿verdad? Recordando acá el rango, punto y coma, y entre comillas, julio, ¿verdad? Porque comenzamos el mes de julio, el día sábado. Ahí está. Se repite tres veces. Esto, pues, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Bien, por si no lo ha hecho, ahí se lo dejo. Ahora, ¿verdad? Lo que me interesa es extraerlo todo de una sola vez, ¿verdad? Y eliminar esos datos repetitivos. Por ejemplo, un aplicativo podría ser, ¿verdad? Tal vez para una base de datos de productos, donde los productos van ingresando en diversas fechas. Si usted quiere saber la totalización de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuántos hay? Entonces, yo, para no estar, ah, entraron, ¿qué entro? Es refrigeradora, plasma, RSA, un plasma, LG. Para no estar digitándolos, usted puede extraer esa información. Vale, voy a hacerlo ahora acá aparte. En la sección datos, como lo vimos hace un momento en la lámina, aquí voy a seleccionar quitar duplicados. Elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará la información duplicada. Puede especificar en qué sección voy a colocar esta información. Hacemos clic acá. Ah, perdón. Bueno, vamos a seleccionar antes. Gracias. Selecciono el rango desde B2 hasta B35. Ahí está. ¿Puedo agregarle un rango de celdas? Claro que sí. ¿Verdad? Lo voy a agregar. Bien. Fórmula. Crear desde la selección. Y ahí van a estar, ¿verdad? Los meses. Si me vengo acá. Meses. Ahí está. Bien. Nos vamos a datos. Quitar datos duplicados. Dice, para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Aquí está la columna de los meses. Ya ha seleccionado todos. Vamos a aceptar. Dice, 21 valores duplicados y quitados. ¿Sí? 12 valores únicos que pertenecen. Aceptar. Lo voy a volver a hacer. ¿Por qué razón? Porque me lo ha eliminado. Voy a duplicar los datos de esta columna. Los voy a copiar y los voy a pegar acá en la columna E. Control-C, control-V. Lo voy a hacer de en medio. Quitar datos duplicados. Solamente quiero los meses. Aquí me tomó la columna D, mire. Y la columna D no me interesa. Solamente los meses. Aceptar. Ahí está. Cabal, mire, desde enero a diciembre. Desde enero a diciembre. Entonces, ya aquí usted ya puede ir sacando su consolidado. Ah, ¿cuántas veces se repite enero? Bueno, igual, contar punto sí, ¿verdad? El rango, que serían los meses, punto y coma. E, y la celda donde va a ir a buscar, ¿verdad? El criterio. Enter. Igual, contar punto sí. ¿Quién es los meses? Punto y coma. E, cuatro. Igual, contar punto sí. Meses. E, cinco. Igual, contar punto sí. Meses. E, seis. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para cada uno de los datos. Realmente, ¿verdad? Si nosotros aplicamos esta acción, esta acción, ¿verdad? Sí considero y sugiero que tenemos que hacer la copia de esos datos, ¿verdad? A otro espacio para sacar la consolidación. Y que tal vez usted pueda, ¿verdad? Realizar una pequeña tablita estadística para poder determinar en números la cantidad X, la cantidad Y, la cantidad Z, de valores, de algún departamento, de algún producto, de algún censo, etc. Ahí podría ser, ¿verdad? Un buen aplicativo para esta, para la función contar punto sí, de la cual usted primero elimine los datos duplicados. Y luego, anidándole a la función contar punto sí, usted vaya sacando el total de cada dato. Bien, ¿preguntas o inquietudes? Bien, saquemos por favor para mayo, junio, julio. ¿Podría hacer la copia para estos datos? Sí. Bueno, vamos a revisar, ¿verdad? Mira, siempre mantiene meses, cabal, porque como hemos asignado un nombre de rango, ahí está, es 7. Vayan revisándolo, ¿verdad? Por cualquier evento. Ahí está, ¿verdad? El rango pues lo mantiene. Es una de las ventajas también de asignar nombres de rango. Porque otra alternativa fuese que le aplicásemos referencia absoluta fuera otra alternativa. Bien, hágalo por favor, le voy a dar un pequeño espacio y le aplica por favor formato a la tabla, la colorea. Gracias. 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 Bien, lo tenemos. Lo terminamos. Acá, por favor, a la hoja 1 le asigna el nombre de datos, guión bajo, repetitivo. Si lo mismo, por favor, realiza acá al título. Agréguele, por favor, un WordArt. Datos repetitivos. Repetitivos. Ahí está. Pues achiquitamos un poquitito la letra. Bien, lo tiene. ¿Puedo pasar a la hoja 2? Solamente sus pulgares para así saber si ya lo tienen listo. Mira que es un aplicativo, ¿verdad? Creo que el plus acá está enfocado, ¿verdad? A extraer datos repetitivos y luego, pues, aplicamos un conteo con la función contar.sí. ¿Por qué? Porque va en base de criterios. No, 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 no Bien, pulgares arriba, si ya lo tienen jóvenes, señores, para pasar al siguiente. Ok, gracias, gracias. Ahí confirmando. Bien, vamos al siguiente que también está sencillo y pues de igual manera siempre es un aplicativo, ¿verdad? De la función contar. Sí, lo único que ahora acaba, le voy a generar un número de ingreso. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Colocando pues una cantidad, 1212-001, ¿verdad? Ubicándonos en la esquina inferior derecha, vamos a autorrellenar. Vea que Excel, ¿verdad? Tiene una de sus bondades de que nosotros podemos ir generando, ¿sí? Generar pues ciertos valores numéricos. O bien, ¿verdad? Establecer valores numéricos y cambiar el formato tipo carácter para que se puedan también generar, ¿verdad? Entonces aquí en este caso lo hemos hecho de esta manera, 00-001. Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrellenar. ¿Estamos? El monto cancelado, ¿verdad? Aplíquenle por favor el símbolo de dólar. Tenemos acá el estado, el cual pues puede ser cancelado, vencido o cobrado. Entonces acá yo quiero saber, ¿verdad? Los documentos. ¿Cuántos no han sido cobrados? ¿Sí? ¿Cuántos no han sido cobrados? Bien, aplíquenle por favor así a su tablita, maquíllela y le aplica bordes. Hágalo por favor. ¿Sí? Bien, ¿lo tiene? Ok, hacemos entonces, ¿verdad? Hacemos el aplicativo de la función, sí. Porque me dice acá, ¿verdad? Cuántos documentos no cobrados, ¿verdad? Es decir, me está determinando, ¿verdad? La cantidad de vencidos y la cantidad de cancelados, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Los que no tienen, ¿verdad? En el estado cobrado. Igual contar puntos y, ¿verdad? Vamos a definir el rango que ya pues podemos observar o identificar cuál es. Desde D5 hasta D12. Y luego, pues, vamos a colocar el criterio, el criterio, el criterio diferente de cobrado. Porque cobrado no lo tiene que tomar en cuenta. O sea, va a tomar en cuenta todos aquellos que sean diferentes a cobrado. No sé si hay preguntas con la sintaxis. No sé si hay preguntas con la parte de el criterio. Sí. Ninguna pregunta. Hola, Gadiel, ¿no la escuché? No, yo lo decía que ninguna pregunta. Gracias, Teresa. Ok, gracias. Entonces, de esta manera, pues, obtenemos la cantidad de los que no tienen, ¿verdad? Este, el estado de cobrado. Son siete, ¿verdad? Como podemos observar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, es otro tipo de aplicativo que le damos a la función contar.sí, ¿verdad? De igual manera, si yo quisiera acá obtener los datos, eliminar los valores duplicados, pues, de igual manera, lo más conveniente también fuese tomarlos, ¿verdad? Y hacer, pues, un apartado para poder aplicar lo que es los datos duplicados. ¿Sí? Porque si usted observa, si yo lo hago acá mismo, me elimina, me lo elimina dentro del mismo rango. Ya. Entonces, también en caso que a mí me dijeran, mire, por favor, ¿verdad? Me muestra la cantidad de personas que tienen cancelado, la cantidad de personas que tienen vencido, cuántos tienen cobrado. Entonces, al sacar, al hacer una parte, una tabla estadística, ¿verdad? Ya aquí de una sola vez, pues, voy haciendo contar.sí, en base siempre al rango, punto y coma, y el criterio. Simplemente hago clic en las, haciendo referencia a las celdas. Y acá, autorrelleno. Vamos a ver, pero siempre es importante revisar, ajá, aquí hay un dato, mira, aquí hay un detalle. Sí, se mueve el rango. Se fijó que allá los meses no se movieron porque como yo había asignado un nombre de rango. Aquí ya lo cambié. J6 siempre se mantiene. Veamos acá, mire, me está tomando estas otras celdas. Entonces, ojo con eso. Si usted lo trabaja de esta manera, aplique a la asignación de nombres de rangos. Ahí está. Vamos a ver, cobrado, tendría que ser uno. Pero en caso, pues, de que me digan, mire, no, el número de documento 12-003 no es cancelado, ese es cobrado. Ahí se equivocaron en agregar los valores. Miren, no, el número de documento 12-005 no está vencido, ese está cancelado. Entonces, esa información, ¿verdad?, que se puede actualizar automáticamente, pero si también no nos damos cuenta en la forma de selección de los rangos, ahí pueden haber muchas variantes. Entonces, vea lo importante que es siempre, pues, mantener nuestros rangos de celdas fijas. O aplica referencia absoluta o le asigna nombres de rangos. Muy bien, preguntas o inquietudes. A esta le vamos a poner datos-02. No se le olvide cambiarle color a las etiquetas. Y, pues, vamos a relacionar ambas tablitas. No, esa no, no es de relación. Vamos a agregar esta, esta flechita. Ahí está. Y, pues, mejoramos acá en la tabla de resultados. Mejore sus tablas aplicándoles un buen formato. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a bajar para que nos quede la flechita. Ahí haciendo, pues, como la relación entre una tabla y la otra, ¿verdad? Y acá en los formatos, ahí ustedes les puede cambiar un bisel o un color que sea de su preferencia. Igual acá, ¿verdad? No se les olvide asignarle un formato. Preguntas o inquietudes. Les voy a dar ahí un par de minutitos para que lo complementen. Ese es el ap floodingo. Sí. 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 Gracias. ¿Lo tienen? ¿Y comparten pulgares si lo tienen? Ok, gracias Karen. Vamos a esperar. Paola, gracias. Gracias. Ok, sigamos entonces con el tercer, con la tercera hoja de cálculo. Veamos, hoja tres, tenemos acá, verdad, esta base de datos que ya también la hemos trabajado, es lo único que le vamos a dar otro aplicativo, vamos a colocarle acá base y un bajo empleados. Y pues vamos a generar un código. Si ustedes se fijan, verdad, tenemos registrados el nombre, el apellido, el apellido uno, el apellido dos, vamos a agregar el año de ingreso por acá. El derecho, insertar. Año, bajo, ingreso. El año, sí, ojo, el año de ingreso. Vamos a colocarle, pues, dos mil, dos mil dos, dos mil uno, dos mil, uy, dos mil catorce, dos mil tres, dos mil diez, dos mil once, dos mil quince, dos mil trece, agregue por favor los años, dos mil ocho, dos mil siete, seis, dos mil siete. Vamos a alejar por si alguien se ha quedado, ahí están, dos mil, dos mil diez, dos mil dieciocho, uy, dos mil veintiocho, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, bien, vamos entonces a generar el código, haciendo uso de la función izquierda, igual, izquierda, ah, recuerda que también podemos aplicar de una sola vez la función concatenar, verdad, porque si no tendríamos que ir agregando aspersan, las comillas, luego otra vez aspersan, y pues se nos vuelve, pues, un poco más larga. Concatenar, concatenar, concatenar de una sola vez. Y luego, izquierda, abro paréntesis, y aquí, pues, ya empezamos a ir agregando, verdad, de la, el apellido sería O cuatro, perdón, E cuatro, ¿cuántos caracteres? Quiero uno, punto y coma, el apellido uno, voy con el apellido dos, izquierda, ahí creo que se le movió la celda, porque le puso E cuarenta y uno. Ah, gracias, sería punticoma. Izquierda, izquierda la había puesto. Ajá, ahora voy con el apellido dos, sí, ¿verdad? E cuatro, sí, el apellido uno. Voy con el apellido dos, que sería F cuatro, punticoma uno. Bueno, voy a cerrar, para ver cómo nos va quedando. Ahí está, miren, OS, se lo voy a volver a dejar. Va, chéquelo. Bien, ¿lo tiene? Vale, estamos ahí, me comentan, por favor. Vea que al final, cerramos dos paréntesis. Ok, sigamos entonces. Voy a quitar acá el último paréntesis, porque voy a ir agregando más. Bien, ya tengo el apellido uno, el apellido dos. Punto y coma, derecha, ah, no, perdón. Voy a agregarle, guioncito, punto y coma, derecha del año de ingreso, C cuatro. ¿Cuántos caracteres? Quiero dos. Si no hubiésemos utilizado, al principio, la función concatenar, hubiésemos tenido que ir agregando, después de izquierda, Aspersand, otra vez izquierda, luego Aspersand, comillas, el guioncito, cierro comillas, Aspersand, derecha, se vuelve un poco más compleja. Aquí acortó, sí, acortó, porque media vez yo coloqué la función concatenar, él solamente va a ir anidando, va a ir uniendo. Revísenlo, presionen la tecla Enter, vea el resultado, y si no, pues, me levanta la manita y podemos revisar. Todo bien, todo bien. Bien, presionamos Enter. Uy, ah, me faltó. Le voy a decir que no. Aquí me faltó, mire. Cerrar el paréntesis. De la función concatenar. Va, ahí está. Y si quisiera agregarle un valor único para que se fuera haciendo como un correlativo, por ejemplo, 0, 0, 0, 1. Ah. Este paréntesis y se lo voy a agregar acá. Ah, y lo voy a poner. Sí, porque al colocarlo, ahí está. Ah, lo vamos a poner. Recuerden que los ceros a la izquierda no los acepta. Vamos a ver el colocarlos entre comillas. Ahí está. Aquí sí. Pero, le voy a colocar otra vez, aquí, otro guioncito, punto y coma. Mire, para que me quede más separado. ¿Por qué razón? Se puede dar el caso de que haya una persona que tenga las mismas iniciales y que hayan llegado el mismo año de ingreso. Entonces, el código se va a repetir. Recuerden que en las empresas siempre hay, verdad, datos únicos. En el caso de los códigos, bueno, nosotros pues que tenemos nuestro número de DUI es único. Mi número de DUI es diferente al de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Y de igual manera el de ustedes es único. El NIE, el código de carnet de la universidad o nuestro código de empleado, etcétera. Son datos únicos. Entonces, aquí yo le estoy agregando un correlativo. Lo único que si usted observa, no le permite llevar lo que es la secuencia. Entonces, tendríamos que eliminar, tendríamos que tal vez eliminar el 001 y tal vez trabajarlo por aparte. Podría ser una alternativa. Podría ser. O acá quitarle las comillas y tal vez colocarle el 1010. Siempre lo repite. Entonces, sí, se tendría que trabajar, ¿verdad? Aparte. Tal vez acá el otro número, donde tal vez nosotros tengamos el 00, ah, perdón. Voy a establecer esta celda como texto. Como texto, ¿para qué? Para que me permita los ceros a la izquierda, 00, 10, 20. Mire, pero me agregaba acá unos guioncitos. Ah, sí, una advertencia. ¿Por qué? Porque me dice que hay error. Porque son valores numéricos que le estoy aplicando un formato de texto. Convertir al número. ¿Por qué? Porque si lo convierto al número, va a eliminar los ceros a la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Omita el error. ¿Por qué? Porque yo quiero anidar todo el contenido de esa celda al código. Como les mencioné hace un momento. Puede ser que entre la base de datos, hay alguna persona que tenga las mismas iniciales. El mismo, tal vez no el mismo nombre, pero puede ser que hay algún Francisco y algún Felipe. Exista Ochoa y exista, ¿qué? Ordoñez. Sea Sánchez y hay otro que sea Sevilla. Entonces, van a tener las mismas, las mismas iniciales. Y puede ser que tal vez hayan llegado el mismo año. Entonces, si usted observó el anexarle, ¿verdad? Un carácter particular. Y yo quiero que ese carácter se vaya duplicando. No me lo permite. Si usted observó, lo vimos trabajándolo entre comillas o solamente el dato directo. No lo permitió. Entonces, mejor lo trabajo. Así aparte, lo he convertido a texto. Y le voy a decir acá al mensaje, a la advertencia, que omita el error. Que lo omita. Entonces, ¿qué voy a hacer con la función concatenar izquierda, derecha, que estamos trabajando para generar el código? Voy a omitir esta parte. Y solo la voy a decir. Únalo a A4. Todo el contenido. Eso es lo que le voy a indicar. Enter. Ah, mire, ya el código se volvió un poco más complejo. Este tipo de ejemplificación, ¿verdad? Podría servirle mucho, ¿verdad? Cuando se desarrollan inventarios de productos y usted está generando, perdón, está registrando el año de ingreso del producto, el año de compra del producto, el tipo de producto, está usted asignando una codificación para tal. Entonces, y quiere ir agregando esos correlativos. Entonces, ya acá. Vamos a ver. Derecha, el 002. Vamos a unir. A completar. Diez preguntas. Solo, ajá, eso le iba a pedir, si me podía ser más chiquito para tener los mismos años. Ahí está. Así. ¿Lo puedo bajar? Ahí está. Ahí está. ¿Me confirma? ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo terminaron? ¿Terminan de cuadricular, por favor? Ahí está. Y, pues, modifican el diseño de la tabla. Esta pantalla es la que me enviarían al espacio del chat. Bien, pregunta, señores. ¿Lo tienen? ¿Puedo alejarlo, Claudia? Sí, sí están. Bien. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? Hemos hecho un aplicativo de la función concatenar, izquierda, derecha, omitiendo el símbolo de Asperson, que en su momento, pues, trabajamos y aprendimos. Y, pues, previo, coloco todo lo que se refiere a concatenar. Y a partir de ella, ¿verdad? Voy anidando. Voy, voy, voy anidando. Eso es lo único que hemos hecho para poder generar un código específico, lo cual, pues, puede ser de mucho uso para la codificación de personal o para la codificación, ¿verdad? De un código. Bien. Ahí usted, pues, termina de anidar, de, perdón, de cuadricular su tabla y de colorear. Bien, señores. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Yo tengo todavía otro grupo, me han asignado otro grupo ahorita y, pues, vamos a quedarnos por el momento hasta acá. Agradezco, ¿verdad? Su atención. Me envían por favor el screenshot de esta tablita, ¿verdad? Mejorando su diseño, ¿verdad? Y su presentación de la misma. Ok, nos quedamos hasta acá. Primero, Dios, nos vemos el día de mañana. Solamente quiero revisar la asistencia. Erika, no sé si logró conectarse, Erika. Presente. Sí, Gadiel. Denise. Sí. ¿Qué es lo que quiere que le mandemos de captura? Solamente esta última base de datos. María Magdalena. Presente. Esta última que acabamos de trabajar. Sí. Le pueden poner un título, ¿verdad? Base de datos de clientes. Y esa es la que me van a enviar para visualizar los códigos y los números correlativos. Muy bien, gracias, señores. Nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. 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 Gracias.